Bueno, ya ha llegado a su fin el congelamiento de precios, la quita del IVA para algunos productos básicos de la canasta básica, justamente. Bueno, y el gobierno nacional ha sellado un acuerdo para, bueno, continuar de alguna manera con este plan, este programa, pero con modificaciones. Sí, con una suba promedio de un 7%. El único producto que no aumentaría nada serían las leches, que, bueno, eso se congelaría el precio, pero los demás productos de la canasta básica tendrían un aumento entre un 7% y un 10% aproximadamente. Lo demás, las distintas empresas lo absorberían. Bueno, vamos a estar conociendo las precisiones de este nuevo acuerdo de precios de productos de la canasta básica, pero vamos a ir ahora en busca de lo que ya se conoce hasta acá, cuáles son los productos que aumentan, los que están exentos y los que no. Bueno, para conocer lo que tiene que ver con este nuevo tramo del acuerdo es que nos vamos a poner en contacto con un especialista. Le damos la bienvenida a Gonzalo Semilla, quien es economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Lo saludamos, Gonzalo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, buen año, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, Gonzalo, un placer también para vos, un buen año. Bueno, explícanos, a ver, ¿qué va a pasar con el IVA? Algo contamos con Marina recién en este avance, pero nos podés contar los detalles. A partir de hoy, ¿qué pasa cuando vamos al supermercado? Bien, 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 les cuento. Ahora, lo que ha ocurrido es que después de las PASO del año pasado, que se implementó la reducción del IVA en 13 productos, básicamente en 13 productos con todas sus marcas, eran aproximadamente entre 1.500 y 2.000 productos en total, el objetivo principal era que no impacten los bolsillos de los consumidores, esto tenía una fecha de inicio y una fecha de finalización. Lo que ocurre es eso, terminó. Algunos le llaman que es una eliminación del IVA cero. Lo concreto es que terminó la fecha, una fecha de vencimiento, y el gobierno actual decidió no continuarla, no postergarla, sino cambiarla. Y la idea cual es, bueno, obviamente, de esos 13 productos, de esos casi 1.500 variedades, el objetivo era, bueno, a ver, se va a volver a implementar el 21%. Obviamente que simplemente de una sola vez ese porcentaje sería altísimo y el impacto muy fuerte en los bolsillos de todos los consumidores. Con lo cual se decidió otra estrategia. Para esto hubo un acuerdo que, por lo que uno lee en los medios, de 7 horas de trabajo, con el gobierno, supermercados, productores, etc., para que esa restitución no sea fuertemente absorbida por los consumidores. Entonces, básicamente lo que se hace es que se desglosa. De la cantidad de productos no todos van a recuperar ese 21%. Como bien lo decían ustedes, la leche fluida se mantiene en cero, es decir, el IVA cero, y en otros productos la idea es que del 21% gran parte sea absorbida por las grandes cadenas de supermercados y por productores. Es decir, de ese 21%, 14% sea absorbido por las cadenas de supermercados y el resto por el consumidor, que es lo que decían ustedes. Entonces, promedio 7%. A ver, vamos con un ejemplo. Pan tendría un aumento de un 5%, yogur igual un 7%, lo que es harina, lo que es huevo 7%, el aceite un 9%, la cero y además de cocida un 7%. Y, obviamente, de esa gran variedad de productos, solamente los esenciales, los que el gobierno considera esenciales, las otras marcas, que hay muchísimas marcas, digamos, se restituye el 21%. Y, básicamente, el objetivo es minimizar el impacto de la inflación en lo que va a ser enero. Es decir, lo que el gobierno hace mucho hincapié, que ya lo hemos venido conversando, es que la clase, digamos, más perjudicada, la clase baja, incluso la clase media baja, no se ha alcanzado por la inflación. Es decir, la idea es minimizar estos impactos en los bolsillos de los consumidores. Bueno, ¿y cómo se garantiza que efectivamente la suba promedio sea del 7%? ¿Por qué ha caído este acuerdo y con nuevas reglas de juego? Nada imposibilita que se remarquen un poco más los precios, que sea, claro, que sea distinto a lo que está previsto. Bien, mirá, básicamente, esto es algo que creó el gobierno anterior, que se llama, hace una plataforma online que se llama Precios Claros. ¿Qué significa Precios Claros? Lo que hace es un monitoreo diario de la evolución de los precios. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Utiliza esta plataforma que tuvo sus buenos resultados y la idea es que diariamente el gobierno monitoree, digamos, la evolución de esos precios en los cuales dice, bueno, si estamos estableciendo que hay un aumento del 7%, diariamente lo van a estar monitoreando y se van a dar cuenta si efectivamente ocurre o no. Ahora, esto debiera estar implementado a partir del día de la fecha. Posiblemente tarde un poco más porque los acuerdos acaban de cerrarse y se abre una negociación de 30 días con toda esta cadena productiva a ver cómo va a continuar. Bueno, a ver, algo diferente de lo que era el plan, digamos, de estero IVA y lo que es ahora. Antes era, digamos, todos salíamos beneficiados de esta quita del IVA del 21%, clase alta, clase media, clase baja. Este programa lo que intenta es que sea más enfocado, que sea la clase más vulnerable. ¿Y a través de qué? Bueno, a través de la tarjeta alimentar, a través de los beneficios de la Asignación Universal por Hijo, a través de los jubilados que tienen la mínima. Esos eran los destinatarios. Porque es verdad que los de la clase media, media alta, alta, que se habían venido beneficiando con esta quita del IVA, digamos, tiene el poder adquisitivo, se supone suficiente como poder comprar o adquirir los bienes con el 21% del IVA. Claro, eso es importante lo que acabas de contar, porque la reducción del IVA sí se mantiene para esos sectores vulnerables. Para ellos continúa como estamos hasta el momento y para los demás, bueno, pagaremos, como vos decías, con este incremento del 7%. Eso es importante aclararlo, porque por ahí había generado dudas. Exactamente. Es importante eso porque, digamos, el consumo viene atrasado hace año y medio, prácticamente. No se ha movido. Entonces, lo que hace es la clase, digamos, la pirámide social o lo que es la base de la pirámide social se ha engrosado muchísimo. Y hacia ahí van enfocadas las políticas. Que haya una reactivación del consumo en los sectores más empobrecidos. A través de esto que yo te decía. Incluso fíjate que, digamos, refuerza el gobierno estas medidas con lo que es el congelamiento de tarifas, lo que es el congelamiento de la no suba, de los peajes, la nafta iba a subir el lunes un 25% y no ocurrió. Lo que es también la extensión por 30 días, digamos, de la cuota de los créditos suba y también lo que es el plan ahora 12 que está por terminar. Y la idea es que se renueve por 90 días más con 100 productos adicionales y con algunas marcas líderes como para tomarlos como referencia. Es un conjunto. La idea es siempre la misma. Es, bueno, beneficiar a los, digamos, los más complejos, a los sectores más complejos y obviamente que no haya un aumento sustancial en lo que es esa empresa. Bueno, consultarle, Gonzalo, cómo es que en la práctica se va a hacer esta distinción entre los sectores más vulnerables que no van a pagar el IVA y el resto de los consumidores que van a pagar esa suba del 7%. ¿Cómo se materializa eso? Bueno, a ver, hay precios, como te decía, lo que es pan, yogur, harina. Yo tengo acá una ayuda a memoria, por ejemplo, y distintas marcas, porque vos ves que el yogur hay muchas marcas. Los lácteos también, los panes también. Entonces, todo eso había caído ese 21%. Ahora se elige cuál marca, cuál producto esencial. A ver, por ejemplo, la polenta. La polenta que la marca Morice, que sale 26,99 pesos, 26 pesos con 99, pasaría a 29 pesos. Y va a tener un aumento de más 7%. El azúcar, que es la marca Ledesma, digamos, de 46 pasará a 49 y son productos elegidos por el gobierno. Y básicamente después, obviamente, a ver, la clase, cualquier otra clase, digamos, una clase media, va a poder comprar eso. No es que está restringido, no es que no van a dejarnos comprar o acceder a esos productos. Pero bueno, va a estar enfocado a través de lo que es la tarjeta alimentar. Es una tarjeta que va a tener, por ejemplo, yo tengo acá el alcance, son 2 millones de chicos, y más o menos es 1.4 millones de tarjetas o de plásticos, que le llaman, que la idea es que el 80% de esas tarjetas se puedan estar entregadas de acá a marzo. Y, obviamente, ¿a quién va a ser entregada? A las madres que a partir del tercer mes de embarazo, a partir del tercer mes de embarazo, van a entregarles esa tarjeta a través de cruzamientos de información de ANSES. Y eso va a estar vigente hasta el sexto año de vida de ese niño. Es decir, esa tarjeta va a tener una carga de entre 4.000 y 6.000 pesos, dependiente si tenés un hijo o más de un hijo. Es decir, va a estar bien focalizado, va también a aquellos que tienen la asignación universal por hijo, a los jubilados que tienen la mínima. Ellos van a ser los beneficiarios directos. Antes será cualquier otra persona. Ellos están enfocados en las políticas hacia ellos para que reactiven sus consumos. Ustedes piensen lo siguiente, que el capítulo de alimentos y bebidas, por ejemplo, en Bahía Blanca, aún no teniendo la inflación de diciembre, ha sido casi de un 50%. Y lo que es la canasta básica alimentaria, también acompañó a la inflación. Y la idea es que esos productos, básicamente, impactan en las familias. Obviamente, recuerden esto, que lo que es la educación y lo que es la salud, ha tenido aumentos de arriba del 55%, lo que es educación y salud, ha tenido un 70% de aumento en el año. Y las familias que apenas tienen ingresos para básicos, que están por debajo de la niña de indigencia, claramente no tienen salud, no tienen educación, no pueden pagar servicios. Entonces, hacia ellos va. Gonzalo, consultarte, y esto como una percepción bien personal, desde tu formación, sí, da la impresión, porque eso parece, que este gobierno, a diferencia del kirchnerismo, de la gestión anterior, lo que está mostrando es una política con medidas económicas que son más específicas y que no son tan universales, ¿no? Se había criticado a la gestión anterior la universalización de los subsidios, por ejemplo, que alguien que vivía en Puerto Madero pagaba la luz como alguien que vivía en el interior en un barrio vulnerable. Da la impresión de que el gobierno de Alberto Fernández tiene por objetivo sectorizar muy bien cada medida económica. No sé cómo lo perciben ustedes. Sí, sí, es así. Digamos, el objetivo del actual gobierno es eso, es segmentar. Es, bueno, a ver, es verdad que el sector, lo que es la capital federal, ha tenido subsidios enormes con respecto al resto de la población. Digamos, incluso en Bahía Blanca tenemos el costo del servicio, el gaso, de la electricidad, muy superior al capital federal, donde se supone que está, hay varios muy bien potentados, digamos, clase A-B-C-1, digamos, ingresos muy altos con respecto al resto. Entonces ha sido un desbalance y la política intenta, y se va a esforzar, creo, y ojalá ocurra, en hacer estas segmentaciones en que, primero, focalizar. Hay 16 millones de pobres. Digamos, si bien había una pelea hoy contra la Universidad Católica Argentina, que es libre de la pobreza, con el INDEC, bueno, que es discutible, etcétera, etcétera, no nos vamos a meter en esto. Lo concreto es que hay una cantidad muy grande de pobres, cantidad muy grande de excluidos, y que el gobierno lo que intenta es, bueno, con una recesión muy grande, con una caída de consumo muy grande. La forma de pensar en nuestro país es, bueno, darle la posibilidad de que la clase más baja, que es la que ha recibido el impacto, incluso clase media ha caído en la pobreza, es que ellos, digamos, levanten, puedo decir, de una cierta forma, el consumo. Entonces, está bien focalizado en ello y ojalá, digamos, tenga éxito. Ojalá. Muy bien, Gonzalo, como cada vez que hablamos con vos, es un placer escucharte, explicás muy bien los temas y estamos muy agradecidos por eso. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes y saludos. Igualmente. Bueno, detalles que se van conociendo y que tienen que ver con la puesta en marcha de estas medidas económicas que anunció el gobierno que el gobierno apenas asumió. Bueno, tuvieron tratamiento en el Congreso, se fueron publicando en el boletín oficial y el objetivo es saber cómo impactan en la realidad, ¿no? Sí, las preguntas que hay, ¿no? Pero bueno, hay que esperar también que pase el tiempo. Son muy nuevas todas estas medidas, así que estamos todos así expectantes a ver qué ocurre.